Telemárquete, yo aún creo en el amor Bueno, aquí pueden retirarlos Muchas gracias a todos, de corazón Chasquipum En este Gantente Cuatro En esta primavera que me pone muy romántico Y tan enamorado De ti La noche dura Un poco más Gantente Cuatro Y llegamos Al momento más fuerte de esta tarde El plato fuerte Ella Es hija de una águila dorada De la música Para ustedes Es ella, es Gata Spinetta ¡Yeah! De la música ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!